Oye, ¿pero qué...? La Heria, Nacho. ¡Un paisaje mágico! ¿Pero a dónde va? ¡Aquí, el escenario! Sí, ahí estaría bien. Con globos como Fue el Fandango y Super Submarina, ¡dándolo todo! Bueno, obviamente tocarían mejor, me lo vas a perdonar. Aquí, casetas ofreciendo vino a todos los asistentes. Los mejores vinos de la isla de Lanzarote. ¿Qué más quieres? A ver, un viñito siempre es bienvenido. ¡Pero que sin duda! Ya sé lo que estás pensando. ¿Sí? ¿Bebiendo vino? ¿Cómo vas a coger el coche? Pues no, no es lo suyo. Un servicio de guagua. Autobús para los peninsulares, no se me pierdan. Que te trae desde... ¿Pero a dónde va? ¡No! Arrecife y otros muchos puntos de la isla... ¡Directo al festival! Y del festival... ¡No, no, no! Que ya lo he pillado, que ya lo he pillado. Que te llevas de vuelta. Eso es. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a decir que el festival de sonidos líquidos no te motiva? No, no. Sin motivar, motiva. Lo único que... ¿Cuándo es esto? Eh... El 10 y 11 de junio, pone aquí. ¿El 10 de junio? Entonces me puedes explicar tú a mí... ¿Por qué vinimos si todavía quedan tres semanas? Es que vi el cartel, lo que... Es que me vine arriba, ¿sabes? Es que... ¿Vos han poseído líquidos? ¿Vos han poseído líquidos? ¿Y yo? ¿Guau, guau, guau, guau? ¿Y aquí estamos ahí perdidos en la serie? Si te dan idea de dónde estamos? Pero Nacho, mira qué bonito el paisaje, mira la serie. ¿Tú no te da buen clima? ¿Voy clima? ¡¡¡Te reviento! ¡Mira que hay muchachos como te cojo! ¡Te rompo la vida! ¡A ver aquí! ¡Voy a ¡te cojo! ¡Gracias!